Ahorita los amigos de TV Azteca Cancún están enseñando a bailar al Cetita. Cetita se escapó y le están enseñando un baile, pero se los puede comer porque es el hijo de Satán, el que se escapó en el trolijo, según los de Jepeda y otros mentirosos. Este es un tigrito muy mansito que se cree gente y aquí lo están entrevistando, más bien jugando con él, de TV Azteca Cancún. Gracias.